Nuestra herramienta primordial en estos momentos es el Game Boy. Bueno, Radio Noise es un colectivo. Una revoltura de música a la calle. La música Ochois o chiptune tiene como una estética de sonar como a la música de los videojuegos. Pero en sí específicamente Radio Noise se caracteriza por un sonido como más bien de ruido, música fuerte, beats potentes. Está rap, está el punk, está también un poco de grunge. Y todo eso se combina y metemos ahí como sonidos también muy espaciales. Aquí lo que hacemos es que hacemos música con Game Boy y modificamos juguetes que tengan bajo voltaje y también como que desarrollamos herramientas con software libre para hacer música. Entonces, ¿qué es eso? Es una técnica que se llama circuit bending, que es simplemente coger el juguete, destaparlo, mirar la placa electrónica que hay en su interior y entonces como que juntar unos circuitos con otros como logrando como cortocircuitos, pero como artísticos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos aquí? Utilizamos herramientas de descarga libres por internet. Y por medio de programación utilizamos como este software para diseñar máquinas visuales con el fin de generar también música y videos o imágenes así también. Y entonces este programa funciona como por ventanas. Entonces en una ventana tienes la música, en otra ventana tienes por decir los compases, en otra ventana tienes los instrumentos, en otra ventana tienes como por decir los efectos y este tipo de cosas. Aquí voy a crear como un compás. Aquí voy a crear como cuantos compases. Entonces aquí ya empiezo a escribir notas. Por ejemplo esto es Do, esto es Do sostenido, esto es Re. Entonces este es un instrumento. La idea principal de Radio Nose es que al hacer música con Game Boys es como una contrapartida a toda esa gente que hace música electrónica que necesitan un sample, interfaces de control MIDI, computadores. Mientras que nosotros con una simple herramienta como es un Game Boy tenemos todo eso y además algo muy portátil en cualquier parte podemos tocar. Eso es como lo que nos caracteriza. Es un noise, sí, puro noise.